La plataforma de hielo Filchner Run, la segunda más grande de la Tierra, es un inmenso bloque de hielo que se extiende por el sur del mar de Weddell, en la Antártida, y que aunque cada año se derrite a mayor velocidad, aún está relativamente estable. Pero si el calentamiento global supera los 2 grados centígrados en comparación con el periodo preindustrial, las aguas profundas de la fosa Filchner bajo el hielo se calentarían. Lo que aceleraría el deshielo de la plataforma y provocaría una subida sustancial del nivel global del mar. Así lo advierte un artículo publicado este martes en la revista Communication Air and Environment realizado por científicos del Instituto Alfred Wignerner de Investigación Polar y Marina de Alemania. Para llegar a esta conclusión, los investigadores han modelado los efectos que tendrían sobre la temperatura del agua en el mar de Weddell. Algunos de los escenarios de emisiones planteados por el panel mundial de expertos sobre el cambio climático para el mundo entre 2050 y 2100. Los autores recuerdan que aún pueden evitarse un calentamiento significativo del agua del mar de Weddell, si se cumple el objetivo de 2 grados centígrados de temperatura del Acuerdo de París. Pero si se superara este límite, advierten, esto causaría el calentamiento significativo y el consiguiente deshielo de la plataforma de hielo Filchnerron. Informó Paranoti 13, Stephanie Valerio.